Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy regresamos con las reacciones a los partidos de la eliminatoria de la Selección Colombia. El día de hoy tenemos el décimo partido, si no estoy mal, de estas eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 contra la Selección de Uruguay. Vamos a jugar esta vez allá en el estadio de ellos. Como sabemos, en el partido que jugamos en Barranquilla nos comimos una goleada, así que hoy es la oportunidad de recuperarnos y recuperar esos puntos. Obviamente, si sacamos un empate para mí no está mal, pero la idea sería ganar. Y ya tenemos alineaciones confirmadas, las cuales son las siguientes. Por la Selección Colombia va en el arco David Ospina, en la defensa va Cuesta, Yarmina, por las bandas va Estefan Meina, Johan Mojica, en el medio campo va Mateus Uribe, Wilmar Barrios, por la derecha va Juan Guillermo Cuadrado, por la izquierda Luis Díaz y en la delantera Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. Mientras que por la Selección Uruguaya va de la siguiente manera. En el arco tienen a Fernando Muslera, tienen a Natán Nández, a José María Jiménez, a Diego Godín, a Matías Viña, en el medio campo a Federico Valverde, a Matías Vecino, a Rodrigo Bentancur, a Jorgen de Arrascaeta, a Brian Rodríguez y en la delantera a Lucho Suárez. Así que va a ser un partido bastante, bastante difícil. Creo que Uruguay viene de un 9-9, un buen registro en la última triple fecha de eliminatorias, así que va a ser bastante, bastante difícil ganarle. Pero de todas maneras, con toda la fe en la tricolor, a sacar puntos de allá, a recuperarnos de los puntos que perdimos al inicio de esta eliminatoria y que si logramos sacar puntos de allá, nos vamos a colocar muy bien en la tabla. Así que, ¡vamos! Pero antes de iniciar el video, quiero contarles sobre un juego que he estado probando los últimos días. Se trata de Football Teams. Es un juego gratuito de navegador que consiste en convertirte en el mejor manager de fútbol del mundo, donde tienes bastantes retos jugando las ligas online que ofrece el juego. Para afrontarlos, tendrás que formar tu propio equipo, mejorar tu estadio, elegir, personalizar y entrenar a tus jugadores para sacar el máximo potencial. Puedes hasta hacer Packs Openings para conseguir los mejores artículos y superar a tus rivales. Entonces, el link del juego ya se encuentra acá en la descripción de mi video. Entras desde tu navegador, te registras y ya tienes todo para jugarlo gratuitamente y ser el mejor estratega del fútbol. ¡Allá nos vemos! Bueno, empieza el partido. Vamos a ver, vamos mi selección, que esto lo podemos ganar. ¡Vamos, vamos! Toca estar pendientes y concentrados para poder ganar este difícil partido. ¡Vamos, Colombia! Bien, como vemos, Rueda apostó por una nómina, a mi parecer, algo más ofensiva a lo que está acostumbrado. Poniendo a Mojica, no está Tecillo. De pronto, Estefan más para equilibrar la parte defensiva. Con solo dos de marca y adelante con dos delanteros, además de estar con Cuadrado y Díaz. Me gusta la alineación, lo tengo que decir. Siento que Mojica puede hacer mejor papel que Tecillo. Así que vamos, vamos. ¡Hijo de madre! No, 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 no estamos teniendo el balón. O sea, nos están ganando todos los rebotes. Hay una superioridad muy grande de Uruguay. Está muy peligroso. Aunque está bien parado Cuesta en la defensa, pero está muy peligroso esto. Está jugando muy bien Uruguay. ¡Ah, la que sacó Ospina! ¡Y, tiro a la esquina y la sacó Ospina! ¡Y, no, man! Se están llegando, están llegando mucho, está muy peligroso. Tenemos que aguantar estos primeros 15 minutos, creo yo, de arremetida de Uruguay. Porque no creo que puedan mantener este ritmo siempre. ¡Uf, otra vez Ospina! ¡No, man! Que lo están llegando mucho. Muy buena. Se colgó esa pelota Ospina después de un tiro colocado en Suárez. Estamos perdiendo el balón muy fácil. Toca tenerlo un poco. Apenas lo tenemos, lo estamos entregando. ¡Uy, la que se comió Luis Suárez! Suárez no suele perdonar esa, la que se comió Luis Suárez. No, nos están llegando demasiado sencillo. Uy, se le pasó a Estefan. Menos mal, intentó ponerla en la esquina, pero Windo casi no la clavan. ¡Uf, otra vez sacó Ospina! Tiro libre de Valverde. Una pelota difícil. ¡Uf, menos mal no le quedó el rebote a nadie! ¡Ay, hijo de madre! Están llegando demasiado, nos están llegando demasiado. Ospina es figura total. No, Medina dejó todo el hueco. Nah, Medina dejó todo el hueco. Medina dejó todo el hueco. Regaló toda la banda a Medina. ¡Uf, fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar, pero había regalado toda la banda a Medina! No creo que esté adelantado. No creo que esté adelantado. A primera vista no me parece adelantado. Creo que es gol. ¡Fuera de lugar! ¡Uf, a mí me parecía lícito, pero... Me toca que pase en la imagen del bar, porque a mí me parecía que está habilitado. ¡Nah, pero qué están haciendo! Están entregando todo horrible, están jugando muy mal. Pues al parecer la imagen que entrega el bar sí parece adelantado. La cámara que había visto primero no me parecía, pero pues ya en esta sí se ve claro él fuera de lugar. ¡No! Tiro de Giorgian Arrascaeta. ¡No, no, no! Todo este tiempo está siendo Uruguay, mano. No estamos produciendo nada. Nos tienen encerrados. De milagro esto va a 0-0, en serio. ¿Cómo que gol de Venezuela-Brasil? Bueno, se acaba el primer tiempo. Se ve a Suárez con sangre en la rodilla. No sé bien qué pasó. No sé en qué momento se la cortó, pero bueno. Creo que fue un choque con Jerry Mina. A ver, como tal, un primer tiempo casi todo de Uruguay. Unos 35 minutos perfectamente solo de Uruguay. De milagro estamos 0-0. Pero todas las opciones de peligro fueron para Uruguay. Entonces, pues... ¡Uy! Hay una discusión entre Falcao y Muslera. Bueno. El caso es que... ¡Uy! Una discusión entre Falcao y Muslera. Recordemos que ellos fueron compañeros en el Galatasaray. Pero el caso es que... Pues muy poco de Colombia. O sea, ya los últimos 10 minutos se intentaban tener la posesión. Muy mal la banda derecha. Lo que es Cuadrado y Estefan. Veo mala a... A veces aborré. A Jerry se le ve inseguro. Tal vez para mí el que mejor ha estado, pues además del arquero obviamente, o de Ospina, ha sido Wilmar Barrios. Lo ha hecho bien. Entonces, pues se ve muy, 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 muy encerrada la selección Colombia. A lo último estaban despertando. De pronto eso puede ayudar a que el segundo tiempo, pues, despertemos como tal. Y vamos a ver qué pasa. Vamos. Comienza el segundo tiempo. Creo que sin cambios. No veo alguna variante. Vamos a ver. Por favor, por favor. A ver si mejoramos el juego. Que creo que terminamos jugando un poco mejor el primer tiempo. Pero pues toca recomponer. Sacó los dos delanteros y metió los dos delanteros. A Duván y a Roger. O sea, sí siento que tenía que hacer cambios. Pero tal vez no sé si tanto hombre por hombre. De pronto echar mano de Juan Fernando Quintero hubiera sido buena idea. No sé. Pero bueno. Técnico el que sabe, ¿no? Lerma. Pero ¿por qué Lerma? A Mateus por la amarilla. Pero aún quedamos sin aún... O sea, quedamos con menos creación aún. Porque Mateus tiene más creación que Lerma. No sé. Eso está complicado. ¡No! ¡Qué tiro de m*** de cuadrado! No. ¡Qué mal tiro de cuadrado! No. No, 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 no. ¡Qué mal tiro! Pero bueno, llegamos al menos. Pero muy mal tiro, muy mal tiro. ¿Qué? ¿Qué idiotez hizo cuadrado? ¿Qué idiotez hizo cuadrado? ¿En serio? ¿Qué idiotez? No era necesario, no sé. ¿Qué idiotez? ¿Qué idiotez? Y se pierde el partido contra Brasil. No venía jugando bien y cometió una idiotez. Una idiotez cometió. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué te comiste, Duan? ¿Qué te comiste, Duan? ¿Tienes un m***o, Duan? ¿Cómo te vas a comer eso? ¡Nada! ¡Nada, Duan! ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo se va a comer eso? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo se va a comer eso, Duan Zapata? ¿Tiene mucho? ¡Nada! ¡Nada, c***o! ¿Cómo te vas a comer eso? ¡Nada! ¡Nada, c***o! Es que no, 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 no. No es entendible. No te puedes comer eso. ¡Nada, Zapata! En serio. No, no, no. Eso no se lo puede comer. Le quedó con la de él, solo. ¡Nada! Y ese cabezazo desde allá casi se mete. ¿Quién cabeció eso? Lerma. ¡Uf! Casi. Bueno, otra llegada. Buen cabezazo. Bueno, finalizó el partido. A ver. Como resultado, un empate de visitante con Uruguay no es malo. Es un buen punto. Lo triste es ver que tuvimos los tres puntos en una jugada demasiado sencilla de definir. Que yo no sé qué le pasa a Duan Zapata con la selección. Pero con Duan Zapata estamos jugando con uno menos. Entró. Lo único que hizo fue comerse esa jugada. No presionaba. No luchaba un balón. Muy, muy, muy triste el nivel de Duan Zapata con la selección Colombia. Otros niveles bajos fue el de cuadrado. No lo vi bien. A Estefan tampoco lo vi bien en el partido. Jerry Mina lo vi en seguro en varias partes. Pues ya los puntos altos serían David Ospina. Wilmar Barrios. Mojica lo vi bien. Cuesta lo vi bien. Roger siento que entró bien. Lerma siento que entró bien. Los cambios fueron inteligentes por parte de Rueda. O sea, intentó darle más dinamismo al equipo. Pero no, o sea, no entiendo lo que está pasando con Duan Zapata. Poquito se dio de los delanteros iniciales. De Falcao casi no la tocó. Borré también muy errático. Y ahora bueno. Este punto tiene sentido si le ganamos a Ecuador con Brasil. Va a ser bastante, bastante complicado. También yo creo que a ese partido sí hay que apuntarle un empate si algo a ganar. Pues ahorita Venezuela le está ganando. Pues quién dice que no le podemos ganar a Brasil, ¿no? Pero pues sabemos que es complicado ganarle siempre a Brasil. Y pues ya con Ecuador toca ir a ganar. Entonces nos veremos. Creo que es el domingo el partido contra Brasil. Sí estoy un poco pues amargado por lo que se tuvo tan cerca el empate. A pesar de que Uruguay fue superior gran parte del partido. Pero pues bueno. Este fue la reacción de hoy. Espero que les haya gustado. Precisamente si les gustó darle el... Si les gustó denle mucho, mucho, mucho el botón de like. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Perdón por haberme perdido un tiempo. Pero es que hay ciertas labores que tengo que responder antes de lo que es el canal. Entonces nos vemos en una próxima. Adiós.